Nos encontramos en la localidad de Usaquén, donde la problemática de las basuras no ha tenido ninguna mejora desde que se implementó el nuevo sistema de basuras en Bogotá. Hablamos con algunos vecinos del sector y esto es lo que nos cuenta. Ya pues hasta el momento no tengo ni idea cómo es el horario de los carros de las basuras, no sabemos bien cómo es lo de las bolsas para sacar la basura, vamos a seguir con los mismos colores, reciclable, no reciclable, todavía no sabemos. Por lo menos en este sector yo no he visto ningún, no sé, uno esperaría ver un cartel o algún tipo de persona en alguna esquina diciéndonos cómo es el nuevo sistema de basuras, pero hasta ahora nada, incluso yo camino mucho por acá en el parque sacando al perro y no he visto absolutamente nada de publicidad respecto de las basuras. De las basuras lo que sé es que cambiaron de horario por martes, jueves y sábado, lo que no entiendo es por qué todavía uno ve basuras en la calle sobre los andenes y eso me enteré fue por la administración del edificio, no porque haya alguna campaña por ahí. Buenas tardes, mi preocupación es tanta basura en las calles, acabo de ver un foco de basura en el retorno que hay para llegar al Centro Comercial Santa Fe, increíble y por todas las calles de la ciudad, preocupante la falta de interés para recoger esas basuras. Continuaremos pendientes para ver qué solución les da el distrito a las personas de la localidad de Usaquén. Gracias. 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 Gracias.